Número ocho para la evaluación del tiro de esquina. ¿Y qué condiciones debe haber? Un águila que protege. Debe ser mi propio guay. La salud y los alimentos de los bebés. Me levantaba a las cuatro de la mañana a desayunar. Es para un perdido porque se le da la nada. Sabemos que estamos expuestos a... Quítale la máscara al santo, hablo de... Pues, en especial, pues, en carmen. Buenas tardes, gente de Foro 5. Estamos totalmente en vivo a través de nuestra plataforma de Facebook Foro 5. Mi nombre es Oscar Zavala. Ya se están riendo aquí todos. Estamos con la noche. Tengo el placer de presentar a mi compañero Javi. Javi, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto de nuevo estar por aquí. Es un placer por aquí tenerlos como invitados. Y tenemos un invitado de honor. Tenemos un invitado de honor. El buen Rafa de Sentido Paranormal. Que nos viene a platicar todas esas historias fraudulentas de miedo. No había nada, pero no en pedo. Pues, ¿qué tal? Muchísimas bonitas tardes que estén pasando. A lo mejor ahorita que le bajamos un poquito a lo que fue el calor. Con este nubladito. Pero, pues, vamos a estar contando aquí unas cositas medias chuscas. Unas cositas de terror también. Claro que sí. Y pues, soy Rafa. Bienvenidos. Y esperen. Estamos totalmente en vivo. Ya saben, ustedes pueden compartir a través de nuestra plataforma de Facebook. Pueden comentar el video. Nosotros aquí decimos sus comentarios con total respeto. Con total cariño y admiración hacia toda la gente que nos ve. Ya saben, la vez pasada hicimos una dinámica al contar así como algunas historias chuscas o historias, este, anécdotas que hayas tenido así como vergonzosas. Y en esta ocasión, si alguno de ustedes tiene alguna historia paranormal que quiera contarnos, pueden escribirla aquí en el chat. Y, pues, con gusto la vamos a estar leyendo. Le vamos a dar lectura. Y ya lo saben, es divertido esto. Síguenos, quédense con nosotros. Y empezamos con esta primera historia. Por ahí, este, Rafa nos va a contar la primera historia que le mandaron ahí por... Bueno, a lo mejor para las personas que dicen, quién es este fulano, qué rayos hace, o por qué está tan guapo. Nosotros manejamos lo que es una página que se llama Sentido Paranormal. Ahorita la pueden estar buscando en Facebook. Se trata de historias. Lo que se dio reauge, o es lo mejor el punto más alto de esta página, es un concurso que se hace año con año. Es un concurso de historias de terror que la gente puede mandar. Y es aquí de la zona de Uriangato, Moroleón, Yuriria, Cuicheo, Morelia. Y estas zonitas, este, a lo mejor un poquito más del Bajío. Pero también hay algunas historias de Estados Unidos, este, de algún otro estado del país. Y, pues, eso es lo bonito de esta página, que se juntan todas esas historias. Ya a lo largo de esto hemos llevado cinco años con este concurso. Y, pues, se da un premio monetario, obviamente, para que la gente se anime un poquito más. Pues, lamentablemente, ya pasó el concurso, ¿verdad? Se hace en Halloween, aproximadamente, en el mes de octubre, noviembre. Empezamos a mediados de septiembre. Pero son historias que se han llevado a lo largo, como les digo, estos cinco años. Ya llevamos aproximadamente más de 400 historias recabadas. Y son historias muy diferentes a las que conocemos actualmente. De que las tradicionales, digamos, a lo mejor de Uriangato, Moroleón. Pero son, es muy interesante saber que, no nada más a uno le ha pasado una cosa paranormal. Sino que a todos nos ha pasado algo que tenemos que contar. Claro. Y, pues, le damos con la primera. ¡A vos, con la primera! ¿A quién le damos? Dale, dale tú. Bueno, usted mismo. Se las voy a leer, pero, ay, disculpen mi falta de comprensión lectora. Y mi falta de buena adicción. Pero se las voy a leer lo mejor posible. Si me trago, me voy a regresar. Y, pues, ay, no me echen tanta carrilla. ¿Sale? Ah, va, va. Aclaro. Aclaro. La historia no la estoy contando yo. Las, la mandaron a la página. Y de ahí las pongo. Por si alguna, este, dice alguna cosita, pues, fuera de lugar. No soy yo. Sino así la mandaron la historia. ¿Ok? Así está escrita. Así está escrita. Y, y comenzamos. Dice así. Soy de Uriangato. De la famosísima, famosísima colonia Plan de Ayala. Hace un tiempo, unos compillas que tienen una barbería en el mercado, me invitaron a tomarme unas chelitas con ellos. ¿Y quién es uno para negarse a unas buenas invitaciones? Entre plática y plática, pasaron las horas, eran pasadas de las 2.30 a.m. Y como trabajador responsable que soy, les dije que ya me iba a mi casa. Porque tenía que trabajar al día siguiente. Porque la empresa depende de mí. La neta, ya estaba muy tomado. No pude ni prender la moto. Pues, total, me fui caminando. Comencé a caminar por las 5 de mayo. Donde está la primaria y luego la secundaria. Pinche calle sola. Así dice la historia. Pinche calle sola. Yo mejor me apuré el paso y luego salen los marihuanos pidiéndote feria. Ya casi al llegar a la secundaria, comencé a escuchar unos quejidos. Luego, luego pensé que alguien se metió a la escuela a tener acción. Ah, ya el conserje. Ya la gente no respeta. Pero me equivocaba. Conforme más avanzaba la entrada de la secundaria, se escuchaban los quejidos más y más fuerte. Como el dolor, como si alguien sufriera mucho. Al pasar justo enfrente de la entrada de la secundaria, los quejidos se callaron. Volteo a mi derecha, envalentonado por el alcohol, y veo una viejita de un rebozo tirada en el suelo. Como arrastrándose. La señora me voltea a ver con unos ojos vidriosos, y me extiende la mano y me dice. Ayúdame. Me dio un chingo de sentimiento. Verla tirada y encima de un charco que parecía ser como orina. Yo pensé. Pinche gente que la dejó encerrada a la pobre. Gachos, gachos. Le conserje. A lo mejor, a lo mejor le pasó un accidente. Yo pensé miles de cosas. Sin pensar mucho, me rifé. Que me vuelo la barda de la secundaria. Una bardota. La neta, sufrí mucho. Pero todo fuera por ayudar a la doña. Ya entrando, no vi ningún vigilante o alguien cuidando. Levanté a la señora, y se sentó un poco. Saqué mi celular y marqué el 911. Quedaron de mandar ambulancias y patrulla. La señora seguía quejándose, y no me contestaba nada de lo que yo le preguntaba. Nada que llegaba la patrulla, ni la ambulancia. Ya me estaba desesperando. Cuando volteo y veo que viene el velador con una lámpara. Dejo a la señora sentada, y espero al velador en la segunda reja, que está en la entrada. Me pregunta por qué me metí. Y lo normal, pues le platiqué la historia y le dije que llamé a una patrulla. El velador se sacó de onda porque me dice, ¿cuál señora? Yo volteo y la doña ya no estaba. Solo estaba el charco como de orina. En ese momento llega la ambulancia y la policía. Se armó el desmadre. Ya se imaginarán. Me treparon y me llevaron al bote. Tres días después salí sin entender qué había pasado. Yo le daba vueltas a la situación, pero no entendía. Me animé a regresar la misma madrugada a las 3 am. Pasé por la primaria y luego pasé por la secundaria de nuevo. De nuevo se escucharon los gemidos de dolor. Mi piel se me puso chinita. Estaba completamente sobrio y escuchaba perfectamente los quejidos. Yo iba manejando el carro, pero me ganó más el miedo y preferí no bajarme a ver. Bueno, la historia nos aclaraban en los comentarios que la secundaria, pues era una secundaria muy famosa de Irán Gato, que está en las 5 de mayo. Las José Vasconcelos, la tradicional Expo. Y pues esta persona, muchas veces nosotros pensamos que, ay, pues viene borracho, no ha de ver visiones, ni sabe qué está viendo. Pero volvió y regresó a las 3 de la mañana del día que lo soltaron de la cárcel. Y pues pasó lo mismo, pero pues ya esta vez sí le dio miedo y sigue adelante. Y sí, ¿cómo ven? No, pues está canijo, ¿no? A veces no creemos. Mucha gente es como muy escéptica, ¿no? Como a este tipo de historias, pero cuando te pasa, güey, es cuando dices, ay, me pongo a pensar un poquito. ¿Tú cómo ves, Óscar? No, este, la verdad, es una sintematología. No, 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 la verdad, pues a lo mejor el efecto del alcohol o algo, pues, pues, esto es lo que la gente, pues, se basa, a lo mejor, si viene pasado o viene con alcohol y dice, ay, cabrón, este sí estará contando, la neta, pero puede ser que a lo mejor ya ves que mucha gente con un biche susto se le baja la peda y lo vives ahí y sí se da, ¿eh? Que de repente, a lo mejor tú piensas que es hasta una ilusión y de verdad te está pasando. Sí, en este caso, yo creo que le pasó. Hay moles de olla y hebro. Sí, yo creo que a lo mejor, este, muchas veces en la cuestión paranormal, si nos dicen, ay, una historia paranormal, cuéntame, ¿quieres contar una historia de un fantasma? Sí. Pero hay muchas cosas que uno no entiende y que también son paranormales, ya sean los fantasmas, los extraterrestres, duendes, hadas, hay muchísimas cosas paranormales que son difíciles de explicar. Oigan, oigan, y qué pego con los elfos que venden, güey, o sea, como en tiendas así como... No, y luego dicen que tiran al elfo y otra vez regresa y está ahí en su casa el güey. Ustedes de que también hemos recibido historias de que hasta queman al elfo y al día siguiente vuelve a resucitar. No, güey, tienen la pinche carilla, o sea, los ves sentaditos, güey, pero pues tienen una carita así como que bien chistosa, güey, está como que si te le quedas viendo, o sea, como hasta bien detallada y como, no, nos da un chingo de miedo. A lo mejor si alguien que nos está viendo, este, dice, ah, yo vendo elfos, o yo hago elfos, nos voy a responder esta pregunta. ¿Por qué un elfo tiene que ser feo? ¿Por qué no hay elfos bonitos? ¿Por qué el elfo tiene que ser verde? No sé, a lo mejor conocé de elfos, no soy experto en elfos, pero estaría chido, ¿no?, que nos dijeran, ah, pues es que es feo, o bigotón, o, ah, no, esos son gnomos, los que les hablan. Pero de gnomos y elfos hay mucha historia. Sí, a lo mejor porque, pues están feos, por lo feo, ¿no? Es el susto, el miedo que te da. A nosotros una vez el universiano nos platicó ahí una compañera de un elfo que tenía uno, y que intentaba deshacerse de él, lo tiraban y ya cuando regresaban a la casa, ya estaban tres ahí el cabrón. Y resueña, así, ¿no? Y se reía, o sea, y fue tanto la insistencia y lo llegaron a quemar y volví a estar, y fueron con un padre, y no, padre, pues, así, así. Échale agua, o sea, que lo quemaran y le echan agua bendita. ¿Qué sorcizó o qué? Vámonos. Y hicieron eso y ya jamás volvió a aparecer. Esas historias. La verdad, sí te sacaron pedo, eh. Sí, no, pues, ¿cómo no? A lo mejor también lo hemos visto con esto de los elfos, este, no han visto los videos que están en internet de que el elfo camina solito. Ah, sí. Y lo tomas de la mano y empiezas a caminar. Sí, no, hombre, hijo de su finche madre. Ah, bueno, hasta la piel chinita. Sí, no, hombre. Pues, no es bueno regalar eso, güey. No, y uno solito se ensarta, porque vas y compras el elfo, tú solito vas y compras el elfo. No, hombre. Luego ya no sabes qué hacer con él. Tú solito te sientas ahí casi. Ok. Pues, contamos la siguiente, Rafa. Echétela, Rafa. Nomás, espérenme, dejen desbloqueo esto. Ok, tenemos algunos comentarios. ¡Ese es un chumuelas, Pérez! ¡Ese vato no sabe leer o qué pedo! ¡Ah! ¡Escérate, compa! Lo primero que digo, que no me juzguen por no saber leer. ¡Ah, me tienes carrilla, pues! No, yo aguanto la carrilla. Alejandro Ortega González, saludos. Saludos a Alejandro Ortega. Ah, saludos, Alex. Por ahí ya al rato te vas a invitar también, porque nos platiques de anécdotas paranormales. Cuéntanos una, si tienes una. Estás de tener un chivo. Te gusta andar en el cerro, allá, en este, de noche y así. Yo creo que has de tener buenas. Acariciando elfos y todo. Muy bien, pues seguimos con la siguiente historia. Échale, carnal, échale. Dale, Rafa. Una historia bien prendida para los chavos. Bueno, y dice así. Buenas. Yo vivo en mi pueblo adorado, Moroleón, Guanajuato. Todos los años me gusta leer estas historias en esta página. Les recordamos, pues, que son historias para un concurso. Y seguimos. Hasta el día de ayer, yo estudiaba en León, Guanajuato. Y vengo los fines de semana a ver, a visitar a los amigos. Ayer unos amigos nos invitaron a una cabaña de charándaro. Para los que son de otros estados, de otros lugares, es como un lugar campestre, con muchas cabañas y todo muy tranquilo. Tomando se hicieron las dos y media de la mañana. Mis amigos se quedaron en la cabaña a dormir. Yo agarré mi moto para irme a mi casa. Estaba muy oscuro justo en la entrada del sendero de piedras. A la mitad del camino me encontré un cachorrito color negro. Que lloraba y lloraba como que estaba lastimado porque no podía caminar. Yo dejé prendida mi moto y me bajé a auxiliar al perrito. Lo cargué en mis brazos pensando en llevármelo y darlo en adopción. Ya después en mi casa. En eso escucho murmullos. Pensé que mis amigos venían a ayudar con el perrito. Volteo, encandilan las luces de mi moto y no veo nada. Murmullos y quiero decir. Es que también es importante también. Si ustedes van a mandar su historia, puntos y comas, la neta, ayudan un buen. Puntos y comas y no utilizarla acá como... Sí, ayudan un buen la neta. Y estamos en... No veo nada, solo escucho murmullos cada vez más cerca. Veo como se van acercando un grupo de mujeres vestidas de negro con veladoras encendidas. Voltean a verme y me dicen, buenas noches. Yo le respondí y esperé a que pasaran para irme. Siento como en mis manos algo se mueve. Pensé que era el cachorrito que tenía mucho dolor. Bajé la mirada para ver al cachorro. Qué triste. Y veo que el cachorro no está. Que tengo cargada una víbora fría de un color arena con café. La suelto de inmediato, muy asustado. La serpiente solo se va y se aleja. Me quedé al lado del susto. Me subí a la moto. Pensé en avisarles a las señoras para que tuvieran cuidado. Y las busqué por todo el camino y no las encontré. Decidí irme directo a mi casa. No podía dormir del miedo. Sentía que la serpiente aparecería en cualquier lugar de mi cuarto. Ventes. ¿Cómo ven la gente que visita Charándaro? Charándaro es muy bonito. Pero sí tiene bastantes historias. Y bastantes, ¿cómo se le pueden llamar? Leyendas. Sí, sí, sí hay. Bueno, Charándaro es de Moroleón. No es de Renacato. Esa es la otra de las leyendas. Está como ahí. No se sabe bien qué. Sí, no se sabe. Depende. Pues, no sé. No sé. Yo estoy para mí. No tengo ni idea. Ok. Ahí, ¿qué más pasa en Charándaro? También dice, lo más común, que a lo mejor hemos escuchado, a lo mejor por el pequeño río que está ahí, de agua dulce completamente. La Llorona. Este, es muy común de que la gente que va o visita por las noches escuche lo que son los lamentos de la Llorona. O que la vean, este, que está sobre el mismo río. ¿Cuándo tiene bastante agua o lleva bastante caudal? Vale. Vale. No, 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 no recuerdo bien, pero era un pueblo. Y había una laguna ahí, pero fue en Michoacán. Pues, llegamos ahí y en la noche hicimos una fogata y cada quien tenía su casa de campaña. Yo me fui a acostar y unos camaradas se quedaron ahí, ahí en la fogata. Cotorreando. Cotorreando y eran como las 1 o 2 de la mañana, yo creo. Y ahí están cotorreando y en ese se empieza así, mira. Se ve venir la Llorona. Ay, mis hijos. No, hombre, estos hijos de la verde. No, hombre, que se queden. ¿Qué les pasa, Sira? No, hombre, en cuanto les pasó que van y que se meten a la casa de campaña. Y ya que caen en seco arriba, andaban su papá y su mamá ese día y entran con una harta apresuración a la casa de campaña. ¿Qué traen? ¿Qué traen? Una Llorona. Apaguen pues la fogata. No, yo ya no voy. Se acude. Pero, ¿tú sí la escuchaste o no? Yo no la escuché. Yo no la escuché. Yo estaba despierto porque también en ahí, como ya es cuando uno va a acampar, pues tiene que darse la pala para... Aventarse. No te va a pasar lo de la anécdota pasada. Pero fíjate que sí salí yo, como a las 2 de la mañana, yo salí a hacer el baño, ¿eh? Ah. Y del doggie. Y me llevé, me acuerdo que me dé la pala y no, pues ahí estoy. Y ya le había entrado a la tierra, pero llevábamos nosotros dos perros y hasta los dos perros no se querían quedar afuera. Oh, vean, sí. Nos dejaron que se quedara dentro de una casa de campaña. Sí. Pero se sentía ahí y yo dije ahorita que me voy a agarrar aquí en el hoy de San Urdia, San Isidro. Jajaja. Todos perros, pues. Se sentía unas malas vibras, unas malas vidas porque hasta los perros los dejaron primero afuera y empezaron a ladrar bien, bien ansiosos. Ajá. No, que los meten. Yo dije, inga, sumar y ya no salgo. Pero sí, ahí se desapareció. Híjole. A lo mejor también ahorita que hablas de irse al cerro, pues ya se hizo meme, ¿no? Se hizo muy, muy viral, digámoslo así. El de que tu abuelito se peleaba con el diablo en el cerro. Cada familia a lo mejor tiene una historia de que su abuelito vio a un muerto, se le trepó el muerto, se peleó con el diablo o vio a la llorona. Todos tenemos en nuestra casa una historia paranormal. Fíjate que por ahí mi abuelito contaba una historia que él cuando estaba joven, o sea, ya estaba casado, pero estaba más joven. Entonces, este, le gustaba mucho el fútbol y pues las juntas del fútbol terminaban tarde. Entonces, este, dice que él, este, ahí por el campo, pues el campo y la deportiva. La deportiva Fray Luis Gaisal. Ahí, este, salía él en su moto. Entonces, este, le decía a mi bisabuelo que en paz descanse y le decía, no, llegue esta noche, hijo. Este, pues pasan muchas cosas en la noche, luego hay bandidos. Ese tiempo, pues, no era tan seguro, pues, yo creo la noche también no estaba iluminadas como ahorita, ¿no? Que estaba todo iluminado. Este, y dice que, que mi abuelita hacía como una oración para que regresara, pues, con bien. Entonces, este, dice que en una ocasión, él ya regresó un poquito más tarde, pues, ahí se había tomado unas chevecitas y, y ya se regresó. Se regresó y dice que en ese momento, él sintió como que unos puercos lo iban siguiendo. Oh, no. Y volteó, o sea, voltea, voltea para atrás. ¿Las carritas o qué? Y se escuchaba. Los puercos. Se escuchaban como los puercos, los gritos de los puercos que lo estaban, este, siguiendo. Entonces, dice que cuando, pues, él, él ya vio a los puercos que sí, pues, traían decisión de, pues, quererlo morder o algo. Que son bien salvajes, güey. Dice que él agarró. No sé qué hayan sido, si hayan sido por algo paranormal o que sí se hayan, se le ha escapado por ahí unos puercos. Y si se le hayan dejado ir. Y dice que, que después de ahí, él vio como una persona que como que lo cuidó, o sea, como que detuvo a los, a los puercos y él ya pudo seguir su camino. Entonces, este, decía mucho mi bisabuelita que, no me sé bien la historia, pero es más o menos algo así. Y dice que, pues, ella rezaba, pues, para que él regresara con bien. Entonces, él dice que, pues, alguien lo cuidó. Después, él contó esa historia a mi abuelita. Y dijo, no, pues, era yo que te estaba rezando. No creas que era. Y, pues, son unas historias que por ahí cada familia va teniendo. Y así como, como esta, pues, a lo mejor allá en tu casa cuentan, cuentan algunas otras. Sí, pues, exactamente todos tenemos esa, esa historia o esa anécdota que va pasando de generación en generación. Pero a lo mejor yo les quisiera hacer una pregunta. En la cuestión paranormal, no es tanto lo que no puedes entender, sino lo que te da miedo. En las cuestiones paranormales, ¿a qué le tienen más miedo ustedes? Por ejemplo, tú, ¿a qué le tienes más miedo? Yo. Me voy a enseñar como Maradona, bro. No, pues, a que se te aparezca. El diablo. Vestido de señora, de dama. El diablo, el tío de dama. No, yo como que. Me pongo en servicio. Yo como que le tengo miedo a los pinches payasos o, no sé, güey. O sea, yo si veo un pinche payaso en la noche, ay, güey, Dios le saco, la neta. Entonces, no fuiste. No, yo sí me saco de pedo también. No, la neta sí, prefiero no verla. Cepillino, tal. Cepillino, no, no. Mira, mira, Tomi. Para el descanse. Para el descanse. Que Dios lo tenga en su gloria. Porque es que, bueno, el maquillaje de cepillín, pues, no era como muy para niños, ¿no? O sea, pinche. No, es que los padres te sacan, pues, un pedo también. Lo que ves, los maquillajes que traen, pues, son medios, medios sátiros. Acá medio, ay, este güey. Sí, sí, sí. Y uno no estaba. Pero sí te sacan de pedo, eh. Luego, yo cuando estaba niño, iba al circo y veía al payaso así como que me da un pinche temblorino de aquellas. Luego, el problema también es de que ni los payasos entienden de, ah, mira, a esa gente le da miedo. Ah, pues, con más ganas deja, güey. Hombre, con más ganas van y te zambutin los güeyes, así era. Hay que invitar a un payaso al podcast próximamente. Próximamente. Es que vestido así como de eso y todo, las luz oscuras. No, pero fíjate que también hay gente que trae, viene hasta mala vibra, eh. Ah, sí. Anda uno así y hasta se le ponen la piel de gallina a uno. Oye, Rafa, ¿y tú a qué le tienes miedo? Pues, ni nos dijiste. Por ejemplo, yo les estaba explicando desde el principio que muchas veces nos dicen cosas paranormales. Pum, se te prende la ouija, este, fantasmas que asustan en tal lado, que fantasmas de tal lado. Pero a mí lo que me da miedo desde niño, y por la cuestión de que matemáticamente es posible, son los extraterrestres. De que estabas en la noche, y yo, un tiempo, cuando yo era niño, que vivía en la colonia Emiliano Zapata, de Urián Gato. Y pues, saben que ya en ese tiempo, pues, no había muchas casas alrededor, ¿no? Y pues, te imaginas en la noche, y todo, así, los maizales, ay, del viento, y todo. Y veías, este, esta película de, en el que salía en el 7, ¿cómo se llama? Que pasa un, un alien de, en el maizal. La de, que, que, que pasaba en la baica, ¿no? Y que el morro te pone el, el casco de. ¿Cómo se llama, bro? No, es, 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 es. Yo me imaginaba en las noches, que venían así, dos, tres de la mañana, y, ah, estabas tú dormidito en tu cama, abrías los ojos, y pues un güey con una cabezota así, con los ojos negros, negros, y, hijo de su madre. Hasta la fecha me da miedo, de, de hecho, me decían, ah, pues, vas a ir al podcast, ¿de qué vas a hablar? De cosas paranormales, ahí estoy en la noche. Vamos a hablar de esto, y de esto, y de esto. Y dije, me aparece ahorita un güey de esos, porque estar hablando y invocándole, hijo de su madre, con este calor, y yo aquí encuerao. Dije, no, este güey, no, 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 no. de Atlante, salió en una entrevista y dijo eso, que él en su antiguo que él había muerto ahogado con su madre, con su mamá en el Atlántico en Atlantis y que había conocido a los extraterrestres y pues toda la gente dijo, este güey que pedo, que porque él en otra vida y que pues había muerto ahogado con su mamá en el Atlante y que conocía a los extraterrestres y lo dijo, pues muy normal así bien serio ese tema de Atlantis, o sea, como que no es algo que nadie ha podido explicar, ¿no? como una explicación dicen que sí es verdad yo la verdad, no sé no, yo tampoco vivía en ese tiempo yo tampoco, esa madre pero ese cabrón y pues imagínate los memes que le hicieron sí, este güey que trae o qué pero hubo una seriedad ahí en la entrevista que él ya había tenido en otra vida en Atlantis en Atlantis la ciudad perdida no, ya está ahí ni quise abrir la nota yo dije este bárbaro anda drogado yo dije algo sí pero esa historia la contó no, pues puede que si exista un mundo diferente, ¿no? de nosotros la galaxia es bien grande sí, decía yo por ejemplo este, pues como les decía matemáticamente si es posible y debe de haber un planeta siquiera parecido al de nosotros no una vez sino muchísimas otras veces porque pues el universo y la galaxia es muy sí, aparte por ejemplo eso de los extraterrestres y ha habido pues ya algunas investigaciones bien estructuradas de que ya han llegado aquí a la tierra y ya ves como lo maneja Marvel así como en diferentes este ¿cómo se dice? ay wey se me fue multiversos multiversos o sea puede que no esté tan descabellado como como Jaime Maussan no, y luego lo manejamos nosotros así como tú dices ah, los vemos de Marvel ¿quién te dice que van a ser buena onda esos vatos? no, a lo mejor llegan te mochan una pinche mano porque para ellos eso es normal o algo por el estilo y pues te da un poquito más de miedo y como decíamos con los elfos los extraterrestres pues son bonitos son feos tienen que ser este, dan miedo este, y eso es a lo mejor lo que a mí más miedo me da hasta la fecha yo siento que es hasta la fecha muchas veces pues dices ya en Valentona dicen no es cierto ya en la calle me van a ver ah, le tiene miedo el extraterrestre está cierto y es que es que no se ha probado pero desde civilizaciones muy antiguas se ha tenido pues contacto por lo menos lo han este marcado ¿no? por ejemplo los egipcios los mayas todos esos o sea ha habido algo que no sabemos cómo explicar exactamente pues a lo mejor marcan una una diferencia de las mismas este cómo decirlo de las especies de la especie humana y otra especie que no sabemos dice Fernando Gutiérrez Tinoco que tal una de Santa Ramalla hace como 60 años en la Llorona asediaba a los habitantes de Santa Ramalla la gente estaba aterrada se armaron de valor para salir al encuentro y así como en las películas que pusieron a los lados de una calle con una cuerda que cruzaba la misma cuando oyeron venir la Llorona la agraron la cuerda y que creen que azota la Llorona era una mujer vecina de la misma comunidad que en complicidad de su esposo aterraban a la población dicha pareja se tuvo que ir a Santa Ramalla no no era linda hombre yo la agarraba no yo la quemaba era surrealista si no es que allá tienen quesadillas pues que no son quesadillas ya le mandaron una broma dice que le mandaron una por whatsapp a Alejandro a Alex ok aquí en Los Ángeles no había luz eléctrica imagina la oscuridad de la noche si pues era pura vela pues aquí me manda una historia a mi camarada a Alex la voy a contar dejen este saco aquí que onda bro como andas te mando esta historia para que la cuentes órale hierro hace algunos años mi primo Arturo y a mi nos invitaron a la sierra en Michoacán nosotros aceptamos esto era para ver unas tumbas de los indígenas que habitaban esa zona para esto nos llevaban con un chamán de la zona que iba a ser nuestro guía iba a guiarnos adentro de la sierra y llegamos a un cementerio muy antiguo parecían puras montañitas de rocas las famosas yacatas y nos dicen que era el cementerio para esto el chamán nos dice que antes de profanar la tumba íbamos a pedir permiso y para esto nos pide que nos rodeemos entre todos la tumba él empieza a hacer un ritual y empieza a hablar en un idioma muy extraño y cuando menos nos dimos cuenta le prendió fuego a la yácata nos pidió que nos agarramos de las manos y agacháramos la cabeza para ese entonces se comenzaron a escuchar ruidos de gente hablando y corriendo a nuestros lados el chamán nos decía que por favor no fuéramos a voltear porque podría haber consecuencias cuando me doy cuenta mi primo me habla y yo volteo a verlo y le estaban levantando la playera como si alguien se lo quisiera llevar me decían que no lo soltara porque eso daba pie a que él pudiera entrar a que en él pudiera entrar una entidad y no lo solte hasta que de repente el fuego se apagó el chamán nos dijo que no teníamos permitido por los indígenas antiguos estar en esa zona y nos fuimos de inmediato pero en una expedición que logró un amigo hace años después se trajo una máscara sagrada de esas yacatás esa máscara que hasta hoy en día tiene que estar tapada con un trapo o una tela o una caja para que en su casa no pasen actividades paranormales esa máscara está en Moroleón por si gustan algún día podemos ir a verla ay 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 qué opinan de esta historia gracias por la historia Alex sí pues está chido lo de la que nos la más que era si te animas ir ahí a si me animé a ir al chat que no me animen a sacar la firma en la EF y eso si da miedo a pagar impuestos y con gusto si los invitan pues ahí estamos ah pues ahí está alguna otra historia que tengamos por ahí pues tengo una última pero a lo mejor este antes de terminar con esta no terminar pues sino de explicar esta historia este yo les quería comentar que si no sé si en algún tiempo creo que fue hace como dos o tres años se hizo muy famosa una historia de aquí de la región en la que se trataba de que encontraron ahorita que estamos hablando de extraterrestres este que encontraron extraterrestres en las áreas verdes no sé si recuerdan también hace todavía más años un mono como corriendo este hace un poco más de como unos 10-15 años hasta más encontrar este se hizo viral la noticia también que salían los periódicos y que el platillo y había un platillo volador y había dejado una marca el círculo de había algunos pinches este algo así como unos cuadros no unos rombos ajá y pues si decías ay no manches ya llegaron los les decía yo desde morro ya llegaron los extraterrestres a morro entonces este esa historia pues viene muy de la mano a lo mejor con lo que les estamos platicando de lo de las áreas verdes porque es una historia bien reciente de que un velador nos platica que estaba trabajando en las áreas verdes escuchó unos ruidos ruidos medios raros piensa que se escapó un animal de estos del zoológico va y checa y igual animal eran unos vatos altísimos y todos de negro este en medio de donde están los hipopótamos él cuenta que es donde están los hipopótamos y se hizo muy famosa o muy viral en lo que fue redes sociales entonces no se han pasado los sanqueros de varsity ahí y a hacer algo ahí pues si donde crees que no porque ya gratis no pero si fue muy famosa y fue muy escuchada o a lo mejor si tu en tu casa no la escuchaste tanto pues este yo si lo oí todo lo que es extraterrestres del pueblo yo si me lo sé y lo interesante de esta historia es que tu dices ay pues fue una historia fumada del señor que quería a lo mejor este darse a notar o tener un poco de atención pues surge con este concurso la segunda parte de que unos morros unos vatos este van a querer pistear a las áreas verdes se vuelan la bardita y ven la misma historia pero desde otro ángulo ellos ven al señor y a los dos vatos parados dicen que aproximadamente todos vestidos de negro y más de tres metros median así que pues si dices este o sea tu lo que quieras de extraterrestres o no mirar una persona de tres metros y dices ay cabrón esta bien y todo de negro y no se le ve la cara dices no pues tenga mi cartera jajajaja esto es una etiqueta esto es un asalto ya te lo saben ya te lo sabes esa gente me hay que poner la cuerda eso da más miedo si da más miedo así bueno y les leo la última historia esta historia tuvo pues tuvimos un montón de problemas con esta historia sinceramente no por la cuestión de la historia polémica fue muy polémica porque simplemente por una palabrita que van a escuchar les aclaro de nuevo para los que nos están llegando apenas a sintonizar no son mis historias son historias que manda la gente que puedes mandar tú mismo también a la página de sentido paranormal y pues las manda la gente las redacta la gente uno no hace nada más que ponerlas ahí y ponerles una imagencita bonita y les recuerdo no soy yo que les dice esto también si quieren mandarnos alguna historia aquí en el chat dice Manuel Arroyo Rodríguez en áreas verdes había restos arqueológicos no sabíamos eso también se encontraron en parte de áreas verdes en Charándaro también tenía entendido en cómo se llama este donde van los que son los de las soledad no es acá en Amoles en Amoles también en Amoles si ya es muy verídico Yuriria también tiene restos arqueológicos y lo interesante de Yuriria es que tiene restos arqueológicos como tú lo decías con pintados de extraterrestres algo que tenga que ver con alienígenas lo tiene Yuriria ok no y es que Yuriria pues es bien extenso son muchas las comunidades y los ranchos que hay entonces pues si puede de todo por ahí así un pueblo Amish también ok les cuento la última historia que dice así y a ver si no se enojan que tal soy de un rancho llamado Oriangato aunque les duela somos rancho en Guanajuato yo soy maestra de preescolar aproximadamente hace dos meses salí de casa rumbo a mi trabajo cabe mencionar que me levanto a las 4 de la mañana para alcanzar a llegar a la comunidad donde doy clases ese día llevaba un poco de prisa pasé por el jardín principal para ver si algún taxista me podría llevar a la central camionera al llegar al jardín me percato de que no está iluminado todos los focos están apagados para mí eso no fue novedad siempre anda fallando la iluminación para mi mala suerte no encontré ningún taxi me senté en una banca para ver de casualidad si pasaba alguno como a los 10 minutos de entre la oscuridad del jardín sale una señora y se me acercó me dice muchacha ¿sabes dónde está el templo? yo supuse que por la oscuridad ya no veía amablemente le dije que sí y la tomé del brazo y la llevé hasta el templo que no nos quedaba nada lejos era una señora ya de mucha edad con un rebozo algo maltratado y una bolsa de mandado muy viejita la señora me dio las gracias y me persignó dándome la bendición al darme la vuelta veo como se ilumina el jardín y se encienden los focos y veo las filas de taxis rápidamente corrí para tomar un taxi que yo ya estaba muy retrasada al subirme a la unidad le comento al señor que ya tenía más de 15 minutos esperando taxi el señor se ríe y me dice señorita yo tengo casi dos horas aquí en el jardín y mis compañeros también yo le respondí tal vez no los vi porque la luz se fue a lo que él me contestó con todo respeto señorita está bien hoy no se fue la luz en el jardín nosotros la vimos como llegó se sentó y acompañó a un señor muy elegante al templo a mí se me fue la sangre hasta los pies y le pregunté cuál señor él me dijo él me dijo que me senté en la banca y llegó un señor muy elegante y alto conmigo vestía un traje como si viniera de una fiesta yo lo tomé del brazo y nos fuimos al templo satán les juro que no me explico qué pasó al regresar de mi trabajo para verificar que no me jugaban una broma le pedí a unos taxistas que me corroboraran la historia lo cual hicieron sin problema desde ese día ya no me paro en el jardín a esa hora ay papá ya es el gallo si dice que satanás es atractivo no ese güey toma es que el diablo toma varias formas toma varias formas y como lo has visto de tus sueños yo de ninguno yo era no se acerque porque no se acerque como orador aquí no esa madre si no está impactante la historia pero fíjate que será pues hay alguna gente que fallecerá que viene que el alma se queda aquí pues a lo mejor yo llegué a escuchar muchas historias donde me decía ah que allá por el por donde está el el tiradero de no como se llama el corralón de moroleón que fuera por esa parte había dinero enterrado apareció una guala allá por ahí también andaban circulando unas tomas de como una guala decía ahí hay dinero de ollas o qué un señor yo que conocí dice que ellos pues que vamos a sacar el dinero ahí van y que intentaron sacar pero que si no creo que tienes un tiempo no me acuerdo ya vi como me dijo pero tienes un tiempo y que te tienes que lavar las manos con agua bendita que porque si no no puedes agarrar nada no no o sea te chinga la vida no y aparte o sea por los metales los metales que están guardados ese es lo que dijo algo así de los metales te asfixian no te pudren las manos un hombrecito ese ese no que te generan esos metales no y también yo también llegué a escuchar aquí una historia de según también en una en una casa fue en moroleón no estoy la han escuchado donde también creo que en sepio fue en sepio que según dejaron una olla de de dinero abajo pero que tú para que la puedas recoger que tú tienes que entregar a un niño pues quien va a querer no y hay muchas historias veces que la avaricia la avaricia del dinero pues si ha llegado a a los extremos no y y si la gente a veces si hace hace las cosas por tal de tener y al final ni hay historias así como al final ni les dan lo que lo que ellos esperan en la casa de un primo fíjate que en la américa es en la que américa payaso ahí asustan fíjate que se apareció un charro ahí apareció un charro ahí y ahí a mis primos varias veces les tocó verlo el charro bajando de las escaleras ajá no pues imagina pero también como se siente una vibra como que en cualquier momento pasa aquí algo y el chiquillo y el otro ya más grande mis dos primos y los dos llegaron a ver ese ese charro bajante de un escalero ahí de su casa ahorita que me acuerdo que estabas hablando de lo de encontrar oro cuando yo andaba en la secundario prepa creo que fue en la prepa había una historia con datos verídicos no de ay que dicen que no verídicos aquí está el fulano vive en tal lado que en la en la como se llama presa de Chiaullo en Chiaullo un señor este de los que pescan es muy común la isla la pesca en Chiaullo bueno era muy común ahorita está bien seco está bien seco este encontró así un jarrón de esos de barro ajá copeteado de de como se llaman estas centenarios centenarios de centenarios de oro y no pues el señor los agarra se los lleva y todo y dices ah no manches pero no le pasó lo del gat que de aquí se da y de que tiene que esto y el otro absolutamente nada se le encontró ahí se llevó tiene su caso totota es muy rico y todo esto a partir de ahí y dices ah no manches este pues es de aquí de Moroleón no lo malo es que no es ni de aquí de Moroleón ni de Uriangat es de otro lado es de otro lado pero pues él por su pasión de pescar este se llevó ahí y este y llegando de una vez allá mismo aquí a Ullo también hay una historia que dice que no pases porque a Ullo a muy altas horas de la noche que porque el mismo no ahí dicen que si la la Llebrona no también que yo lo que escuché es que el mismo la misma laguna te llama y de repente ya ves a un vato caminando y se mete hasta adentro y se ahoga ya se supone o decían antes que ya había varios muertos si si había algunas cruces antes no si como algunas cruces de que alguien había muerto ahí y se contaba la historia pues de que eran así que el mismo la misma agua te llamaba de que tú ven ven y ahí vas caminabas y pues te ahogabas o que perdías el conocimiento y tu cuerpo seguía caminando no pues seguía hace poco pues una no ya tiene como un año y medio dos años que pensé por ahí una persona en que hay yo pero andaban tomando allá las orillas de la laguna y se aventó y yo me acuerdo bien porque el Juanito el bailador o me damos el Juanito el bailador subió que había entonces el el que andaba borracho se metió a nadar a la laguna y es que ahí no se recomienda nadar en esa presa no no se recomienda porque puede haber algo que te atore muchas veces la gente se evita con toda ropa y eso es contraproducente porque te puedes atorar con algún lo que dicen es que muchos se atoran se atoran y se ahogan o igual como cuando se va secando ya ves que hay muchas piedras en el fondo es el mismo fregazo con eso también la interesante que está es la de el lago cráter de yuriria que dicen que tampoco te metas porque no tiene no hay fondo pues no hay no hay un fondo que se haya podido investigar y debe de haber a lo mejor alguna corriente que te esté ganando hacia abajo si porque es muy profundo extremadamente profundo como es un cráter pues de un antiguo vulcán o eso es lo que se dice o lo que se hay más bien en mi ignorancia este pues se dice eso también que no te puedes meter ni a ni a nadar ni a ni a hacer nada pues de alguna actividad acuática cerca de ahí no dice mariana tenorio cuando el estudiante vivía con mis roomies una de ellas tenía el don de sentir presencias cada que había algo en la casa que rentábamos ella nos decía que había alguien y nos decía que era un señor señora niño varias veces nos movía las cosas o tiraban vasos y éramos conscientes de que había algo ella nos decía que eran personas que no habían trascendido o que no trascendieron y por su don el cual mi roomie no desarrolló pero su mamá pero su mamá si la buscaba para que le ayudara ella literal los enviaba con su mamá y el espíritu le daba indicaciones a la señora para que le ayudara a trascender cabe aclarar que como llegaban almas buenas también llegaban malas si pues yo creo que hay una persona aquí de moraleón que ella es una mujer a ella no no le guste a los velorios gracias mariana por la historia gracias por la historia mariana una conocer una cosa de Rafa pero ríjate aquí en moraleón hay una persona mujer es licenciada ella ella no va a los funerales porque todo el tiempo se le se le acerque y oye ayúdame a esto y a esto porque me faltó esto que le digas a mi familia que me hagan misas o que me hagan tal pose para poder descansar no se mete hasta en pedos no si dice que ella se mete en problemas porque también por ejemplo tú como le dices al familiar oye ponle que ya a lo mejor la experiencia que tú dices si le digo y no sabes que que te digan oye me encargo tu familiar quisieras esto esto tú quién eres cada uno o qué se ofenden y ella dijo que ella pues evita ir a a todos los funerales velores para que no no se le cargue el alma a ella y le pida que se le cumpla a sus favores pues y luego imagínate nacer con eso o sea desde toda tu vida es lo que conoces pues si está pesadón está pesado está pesado si es un don que la verdad a veces yo creo que a lo mejor bueno para alguna gente de verdad estorma más de lo que ayuda pero no es tan don porque pues te tienes que chutar pues todos los lamentos de la gente o sea el dolor ajeno no y pues si de por sí uno no quiere el propio pues el ajeno menos menos muy bien hay alguna otra historia alguien más que nos cuente algo este por ahí lo leemos nada dice Ferran Gutiérrez hace como se insaleó un video de una sombra en la deportiva nueva ah también decía que estaban y andaba también como corriendo si ese video estuvo muy bueno la neta la persona que lo hizo este si conozco a la persona que lo hizo no pues este ay compas como estás sino de ah es este o sea fue actuada no parece que al parecer si si fue actuado pero la neta hizo un trabajo genial o sea de que te embiscuyó o te metió en el en el miedo que se sentía la neta si y otra cosa que decíamos ay fue actuado carnal a ver tú ve y actúa y corre deportiva esas horas tú solito para grabar algo la neta no no lo haces oye tampoco está bien complicado imagínate que vayas allí a la deportiva y de repente se esté moviendo pinche columpio y te sale y te sale la guardia no y se cago no bro si si te vas para atrás puras nalgas para atrás otra historia tenemos alguna otra pues tenemos a lo mejor más bien ya de historias este pues tenemos un buen en la página pero a lo mejor platicándoles una más personal que alguno nos pueda platicar de tu historia este paranormal como les decía este pues no necesariamente ay pues se te apareció bien porque yo una vez estaba estaba dormido pero según científicamente no existe eso de que se te sube el muerto sino que tu mente cae en un en un descanso total que que hice una pesadez a mí me pasó una vez yo estaba tan dormido tan dormido que yo estaba así y sentía que alguien me descobijaba que me descobijaba o estoy o que estaba volteado así mira y no me dejaban voltear no hombre esas pinches historias al otro día me recordaba y decía joder su puta madre pero usted no vea usted porque uno está bien dormido o sea como le llaman es una una catarsis es una catarsis que cae y que el cuerpo se queda totalmente así firme porque yo acá en mi mente como que no te puedes me intentaba voltear y me decía hijo de su puta mancha yo le decía no manches y luego a veces me destapaban me destapaban para descobijarme y yo yo lo hacía si era según pero pues es por yo o sea cae en la catarsis mentalmente no pues si si llega a pasar fíjate que yo tengo una experiencia bien rara y yo creo que es así con extraterrestres porque bueno anteriormente cuando todavía yo no me casaba vivía en la casa de mis papás y en la casa de mis papás es una casa de tres pisos yo dormía en la parte pues más alta más alta y este en la había unas ventanas hacia la calle no sé por qué en ese en ese cuarto o sea siempre se escucha así como bien clarito o sea hasta lo que la gente va platicando en las calles si o sea está como que la acústica de ese de ese cuarto o sea como que es muy fuerte entonces este mi carnal y yo tú lo conoces Toño tú también Oscar también yo este dormíamos en el mismo cuarto pero en diferentes camas casi abrazados en diferentes camas este solo que ese cuarto pues era muy grande o sea una habitación muy grande y casi desde que yo estaba chico con él pues siempre dormimos en el mismo cuarto pues estaba chido ya de repente pues ese era como más medio miedoso y yo era así como que pues más así como me vale mal entonces este un día ya era de madrugada y de repente se empieza a oír así como que un ruido así como como si escuchara así como unas pinches turbinas güey pero fuerte güey algún sonido raro yo me desperté güey y en eso este mi carnal pues bien dormido ese güey se tapaba porque también o sea es de que apenas se siente algo y se disparaba quien me jaló quien me descobijó o algo así yo creo como Oscar y este pues ese güey así era cobijado hasta arriba y yo pues me quedé así como que me asomo por la ventana y de repente veo que se despierta mi carnal por el ruido en eso o sea como que nos avienta una pinche luz güey pero esa pinche luz así como que te deslombra policía federal a la chingada yo pensé o sea que un pinche helicóptero o que de repente o sea se oye como una estruanda así en el cielo y ya no se ve nada güey ni se escucha nada todo tranquilo entonces mi carnal y yo o sea yo quise sacar mi celular güey pero o sea de la impresión que que tenía o sea como fue un instante no no pude hacer nada y ese güey o sea solo se despertó y me vio a mí en la ventana y sentió el pinche putazo de luz entonces este ya después o sea le digo viste güey no mames no no pude grabar me dice ah cabrón que pedo no pues ya la no nos queríamos ya dormir güey que dije no mames y veníamos nosotros que está pasando este que de repente desciende el niño bro así como el de la novela vivan los niños bien nerviosos no pues ya agarramos soy extraterrestre al cuarto de mi otro carnal y pues nos quedamos esa vez ahí güey pero si la neta o sea esa yo la verdad si creo que existen los extraterrestres por eso que me pasó güey la neta esa no pero yo también aplicaba pero a mí no va a andar a mí y me voy a dormir con mis hermanos no pudo haber sido o sea un helicóptero pero un helicóptero se hubiera visto güey que se hubiera ido o se escucha constantemente o sea cuando pero te digo o sea fue una luz así como que este iluminó el cuarto iluminó la calle güey oh güey la chingada ya no se vio nada quedó ¿quedó en mi lado así o qué si todo 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 raro esa situación mi carnal o sea lo chido de esa madre que no fui yo solo güey o sea que mi carnal también lo vio tu historia o sea mi carnal también lo vio y este pues si ya es tiene tiene un ratito de eso a lo mejor teníamos cada quien unos 18 17 años dice Lali y Goni me han pasado varias situaciones en varios lugares una de las más recientes en el panteón de Urangato en los pasillos de la entrada íbamos mi hija y yo a regar las plantas de la tumba de mi otra nena y de pronto mi hija me dice mami si viste a la niña que cruzó el pasillo aquí adelante de ti yo le dije que no y que como era la niña me dijo que tenía un vestido rosa zapatos blancos y peinada de dos coletitas ah caray creo que de lo de las niñas no importa si está vivo o no pero pasa un morro y dice hijo de eso una madrugada que no que no esté vivo porque si está vivo y ahora te llevaron para su casa no pero si fíjate que por ejemplo en la guardería vecea aquella que en el centenio de se quemaron peña nieto dicen que ya asustan pues si yo fíjate que yo pasé por ahí yo pasé por esa guardería donde iba cuando una vez que fue a jugar fútbol era donde está esa hermano esa guardería en donde estaba en Tamaulipas o en Reynosa no me acuerdo donde estaba aquí fíjate en los comentarios a ver hay que la investigue producción yo yo íbamos en la camioneta con todos los compañeros yo yo de este lado y ahí se ve en la guardería abc con muchas quemadas si quemadas y con muchas cruces y en el mocillo sonora y pasé por ahí yo y ahí se percibe un ah pues como no y dicen que los niños se asustan ahí y decía ahorita tengo a lo mejor una anécdota de esas cosas cuestiones de niños no sé si la gente que nos está viendo recuerda que en el templo del señor de Esquipulitas en la parroquia de San Juan Bautista ahí es donde están los baños antes no había salones no había salones era como un este teatro si era un teatro pues normal no es un teatro común y corriente pero se hacen los salones se tumba todo el teatro y se hacen salones pues es una construcción completamente nueva no ha pasado nada no hay ningún fallecimiento y todo nosotros yo anduve en un grupo juvenil y ahí tomábamos lo que eran los temas tomábamos cierta información pero nos quedábamos de 8 a 10 10 y cachito y cerrábamos esas partes entonces a la hora de ya salir todos apagaban todas las luces y pues entre broma y broma entre los muchachos decían ay córrale que viene el niño que viene el niño y pues uno dice ay mal niño pues si aquí no paga nada como va a haber niño y de repente se van y digo ajá mi casco me regreso yo solito ya todo apagado a oscuras y este agarro mi casco y me voy el pasillo está un poquito largo y voy caminando y escucho unas pisaditas hacia atrás y digo ay estos payasos ahí vienen a quererme hacer una broma y voy caminando cada vez más rápido para poderme dar al último la vuelta prendiendo la luz prendo la luz y doy la vuelta no había nadie 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 y escucho que se cierra una de las puertas este así que pega como si le diera el viento pero está cerrado digo déjame espero a que salga porque como lo voy a dejar aquí solo y no salió nadie nadie salió apaga apago la luz y bajo y veo que todos están abajo dije caray pero que pasó y bueno así quedó en esa ocasión dije total pues estoy loco y pasaron a lo mejor los años y de repente me volví a tocar a volver a cerrar todo y apagar las luces y ahora me tocó que en el salón adentro apago la luz del salón y antes de apagar la luz del pasillo veo como corre una niña y digo ahí va la niña y abro la puerta inmediatamente no pasaron ni un segundo yo pensé que era una niña de las que están luego a veces los papás abajo traen a sus hijos y todo y pasó la niña inmediatamente abro la puerta porque ya me iba y ya no está la niña y dices no manches pero no puedo ni que fuera flash la niña para poner hasta allá dije a lo mejor está en un salón y ahí voy salón por salón a ver si está la niña para ya cuando bajas y ya pagas todo dices ya no quiero volver y ya mejor que se quede otro al final ya no pero se siente feo esa cuestión no la cuestión de que sea el diablo de un pequeño de híjole no sé eso es como que lo que te da miedito de los niños si la neta si te da ñañaras no sé no sé si sea por las películas de miedo que como que te o sea si si ves así como alguna película de miedo lo que más también en internet las películas pues ya te crean una imagen una idea en tu cabeza entonces cuando ves algo eso extraño luego tú lo socializas con ay es esto o es esto otro pero muchas veces pues también son mismas ilusiones de la cabeza hay gente que si es así hay una 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 se queda como como te diré bro como les diré cuéntale cuéntale se queda pues grabada en la maceta de uno se queda eso como si fuera un cassette y luego te paga ay cabrón me pasó esto pero tú ya lo traías tú ya estás mentalmente te lo generas ya estás predispuesto a que te va a pasar eso o que vas a escuchar un ruido y puede ser que sea el viento y hay alguien ahí y tu mente lo trabaja y tu mente pues ya trabajó mentalmente puede ser yo creo que ahorita que nos platicaban también de lo del panteón de Uriangato también la mala distribución que tiene el panteón de Uriangato también te torna a que te dé un poquito más de como dices tú esa sensación como hay una parte donde están están los pequeñitos y tú entras y pues ya está todo descuadrado andas pisando una tumba andas pisando otra y si se siente como la energía y como que le falto al respeto como que disculpenme como que no y se siente la carrita como dices y mejor para qué venía mejor me voy para el otro lado si y así de noche al patio fíjate que fíjate que esa es la mejor pregunta que me has hecho hoy a mí digamos así como te digo me daba miedo a los extraterrestres pero me surgió todo este ánimo de lo paranormal por una cuestión que yo viví en el panteón de Uriangato cuando yo andaba en la secundaria nos pusieron a hacer un trabajo ni siquiera me acuerdo de que era el trabajo pero entre todos los compañeritos había la compañerita de más cuestiones y pues tenía una cámara de video y pues este mi papá era amigo del señor del panteón pues nos dijo ah pues échenme la mano para sacar un permiso para que nos dejaran pasar a grabar al panteón no sé aquí íbamos a grabar no me acuerdo la tarea pero igual fuimos a grabar al panteón pues grabamos y ay te asusto y esto pero pues éramos como 30 fulanos pues qué miedo te va a dar con 30 agentes y motos adentro y carros pues no te da miedo pero este así pasó este a la hora de entregar la tarea nos dice el maestro ya vieron su video no pues tiene puras tonterías o sea no tiene nada o sea nosotros decíamos no pues no no tiene nada de miedo nomás fuimos y dice el maestro miren se los voy a poner aquí nos llevan a la sala audiovisual y todo y nos pone un clip son un clip de unos 15 segundos de nuestro video ajá y dice miren esta tumba y está la tumba y se pone un señor ahí y de repente se va desvaneciendo pero sea clarito es un señor la figura de la cara de la cara pero no se le ve el rostro justamente pero es la sombra y pues si te quedas de no manches o sea no es ningún señor de los que nos acompañó y está lejísimos para haber sido alguien con los telos que fuimos ajá y dices te saca de onda y dices no manches que hoy fue lo que pasó o sea lo que se ve es como detrás pues si no te alcanza a ver de allí donde están ustedes no sería más atrás unos 30 40 metros hacia allá y se ve como sale de entre la tumba se queda un ratito se asoma y solito se va desvaneciendo o sea ni siquiera se esconde o como que es un borracho un marihuana se desvanece solito en la misma toma y dices no hay manera no hay manera de haber como no como está no puede tocarse de un error de la cámara también lo bueno que se dieron cuenta hasta que ahí la espada y dices me han dado 30 y impárate como lo dices tú ya lo ves en la segunda dices si wey pude haber muerto me pude haber dado este que me mete al wey o algo o algo por el estilo y pues así surgió toda esta inquietud este hace unos años cuando empezamos con la página volvimos al panteón y me pasó algo bien curioso grabábamos unas historias de la gente que nos este mandaba las historias pero en vivo entonces de repente eran 10 11 de la noche en el panteón y me llaman ah no pues que aquí estoy en la puerta ven por mí pues tú como estás arreglando cámaras estás viendo luz estás viendo velitas sales y yo salí y de repente digo wey voy caminando a las 11 de la noche solo en el panteón hijo de su madre y te empiezas a tú mismo como decías te predispones y empieza el miedo y empieza el corazón y así y escuchabas las hojitas como se movía como se movía todo dices o sea el ambiente se siente bien pesado en la noche en un panteón bien pesadote de que en cualquier momento te puede pasar y cuando tu mente dice no no va a pasar no va a pasar no estoy bien todo tranquilo pasa justamente ya cuando iba antes de como unos 30 40 metros de llegar a buscar a mi amigo escucho que me dicen mira ya estará inútil aquí adentro y voy viendo que la puerta está cerrada con candado y con llave y solo la traía yo y dije y el que me dijo mira de donde viene si nada más estaban las otras personas allá no había nada agarre otra cosa agarre el no yo dije si les cuento lo que me pasó ya todos van a creer y pues no pues agarre y dije me callo y ni modo pero ya en mi casa si dije no vuelvo a hacerlo y hasta la fecha no he vuelto a un panteón mira dice también la alizgón dice también cuando me dicen que las mamás no les tienen que decir a los niños que les va a salir algo porque si se cumple mis hijos son muy nocheros y una noche se me hizo fácil decirles que se seguían durmiendo tarde se les iba a parecer el del caballo que dicen y salía por las calles de aquí una localidad de Irangato y no pasó ni una semana cuando hijo cuando hijo cuando mi hijo me dijo ma casi era una de la mañana se escuchó un caballo que pasó y se oían cadenas pero nos asomamos y no vimos nada en lo que les digo la predisposición en tu cabeza es como que llama este tipo de situaciones dice Roberto Rodríguez cuando echamos una plática bueno el amigo rober saludos mi amigo rober pues ahí está algo más que quieras algo más que quieras agregar rafa tenemos más de 400 historias a lo mejor en un solo programa no es suficiente estaríamos con unos 55 56 pero pues ya ustedes nos digan también a lo mejor si dicen ah no este pinche rafa nomás no la levanta pues entonces no volvemos y ya si les está gustando el podcast o no y este por ahí coméntenos si si quieren otra segunda parte no si también lo importante es que a lo mejor pudieran participar todas las personas que se quedaron con ganas o que nos están viendo tiempo después y quieren contar su historia y no la contamos en este en vivo pues pueden mandárnosla y ver si se puede armar otra cosa para ustedes este estén participando si la idea es interactuar con todos y que podamos leer este historias de aunque no sean de aquí en Moroleón desde donde nos estés viendo mandarnos y con gusto con gusto aquí les contamos con gusto estamos a las órdenes muy bien pues para cerrar ha sido todo mi gente de Foro 5 esperemos que les haya gustado nos vemos la próxima semana agradecemos al buen Rafa por haber asistido aquí con nosotros Javi siga nuestra plataforma de Facebook Foro 5 también en Instagram como Foro 5 y en TikTok también como Foro 5 ya lo saben que Dios los bendiga a toda la gente muchas gracias y gracias por por vernos gracias por escucharnos y que tenga bonita tarde va a ser el básquetbol va a ser en vivo estamos viendo por ahí vamos a hacer algunas pruebas de un partido de básquetbol más al ratito ya luego por ahí vamos a estarles informando porque está a lo mejor pasamos por ahí una liga de básquetbol pero son detallitos que todavía andamos afinando dice Nayeli Pérez voto porque se haga una segunda parte a ver Rafa muchas gracias gracias Nayeli vamos a tener una segunda parte aquí con Rafa que es especialista en todos estos temas cuando empiezas estoy sintiendo estoy sintiendo estoy mirando borrazo no gracias Rafa que tiene muchas historias síganlo en su página sentido paranormal búsquenos ahí también nos pueden mandar la historia pero les conviene más en época de de Halloween para que puedan concursar por una feriecilla órale órale vámonos es todo otoño pepita y flor que tengan buena tarde y que vean el viernes botanero del fútbol cuídense jejeje